Si voy a ir, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si voy a ir, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven a mí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Si voy a ir, al arroyo de la palma pienso en ti. Si voy a ir de mis sueños, si no oyes la queja de mi voz. Si voy a ir, si no vienes, me moriré de amor. Si voy a ir de mis sueños. Te espero con ansiedad, mi canegui. Porque tú eres el sueño de mi amor simoné. Oh, mi elenco de mi canto de cristal. No se pierda por entre el rudo. No se pierda por tu amor. No se pierda. ¡Gracias!